El segundo invitado es Samuel González, quien ha sabido robarse nuestros corazones con personajes estelares en RCTV. Ahora interpreta a Gudelio en Amantes y viene a Cita con las Estrellas a confesarse. Nuestro siguiente invitado acá en Cita con las Estrellas es un joven que comenzó en una telenovela que realmente tuvo muchísimos retos. El desprecio, él es Samuel Abram, vamos a decir el nombre completo, Samuel Abram González Urbina. Aquí no dejamos por fuera ni a papá ni a mamá, dijimos todos los nombres. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, se quedaron cortos en el nombre, ¿no? Con tan solo nueve años y luego de quedar seleccionado en un casting, Samuel se convierte en el niño protagonista del gran proyecto dramático El Desprecio. Bueno, El Desprecio fue desde mi inicio. Es uno de los papeles más importantes que he hecho en mi vida. Y bueno, de ahí en adelante, cuantas otras producciones más, gracias a Dios, he tenido la suerte de trabajar en RCTV. Siempre brindando oportunidades. Nunca me imaginé que estaría jugando contigo Vázquez en la misma cancha. ¿Qué va, papá? ¡Cuidado, ven! ¡Ah! ¿Qué es esto aquí? ¿Qué va a estar haciendo mi mamá? Está allá. ¿Vos el desprecio? ¿En dónde está Samuel, entonces? Hubo la oportunidad de participar en el aurobotón llama después de culminar el desprecio para que participara en la pandilla de los siete. Nunca me imaginé. Nosotros vamos a ser mejor equipo. Y a él es mi amigo. Dieciséis años de carrera e importantes participaciones dentro de grandes proyectos dramáticos de RCTV respaldan la exitosa trayectoria de Samuel. Y de que acaba de llegar la ambulancia, que va a llevar un inicio a Mercepa, ya pa' Maracaibo, pues. Y enfurecida, basta creer en la palabra de un juego de ver. Pura sangre, Mario de los Ángeles, cambio de piel, de oro puro por estas calles. Guau, Angélica Pecado, Mario, mis tres hermanas, tantos, tantos, que es bastante difícil recordarlo de memoria, pues. Pero si me pongo con calma, sí, sí logro decirlo. Pero son muchísimos proyectos, muchísimos proyectos. Si tú, tú perdón ahora, si no estás aquí, me mando. Mire que ahora en adelante somos usted y yo solo. Pato no da. Que vale más una mirada de tus ojos. Ahora nos demuestra su versatilidad, convirtiéndose en uno de los villanos de la bella historia de amor, Amantes. Le dije que podía ser peligroso. Estar al lado de tantas figuras es sentirse orgulloso, complacido, bendecido. De estar además en una producción que el canal está postando todo. O sea, no puedo sentir sino agradecimiento por estar en este proyecto. Está muerto, Saúl. Mató a su propio padre. ¿Cuál es el nombre de tu personaje? Budelio. ¿Qué clase de hombre es Budelio? Guau, también es una serpiente. Samuel prefiere interpretar personajes que cultiven su vocación de actor. Ella fue la que me desobreció. ¿A dónde va? A buscar a mi mujer. No quiero mucho hacer personaje como característico. Este, prefiero ser, llegar a ser algún día un primer actor, que es un protagonista. Pero si se presenta la oportunidad bien recibida, está sin duda alguna. Y cruza la raya, viejo. Cruza la raya, que aquí nadie está hablando contigo. Era para decirle que lo que me encomendó está listo para mañana. De llegar ese momento, ¿con cuál de las bellas actrices de RCTV te gustaría compartir? Al tanto. Con Linda. Ajá, pero ¿quién es Linda? Vamos, aclárele aquí a todos los amigos de RCTV. Linda, Linda, es mi compañera, mi amor. La quiero mucho. Es como la parte loca, irresponsable. Yo tal vez soy muy seria y muy tímida. Samuel es loco, para todos echador de bromas. Me vuelve loca todo el tiempo. Con él naje en serio, todos echando bromas. Entonces es como que mi drenaje, no sé. Si él llega algún día a cambiar y a ponerse serio, ya no, no vamos para ningún lado. Tiene que seguir siendo loco así. Así como yo. Y tus padres, háblanos de ellos. Yo siempre he tenido a mi lado mi maestro, mi tutor de toda mi vida, que así es mi padre. O sea, mi padre ha sido guía, ha sido clave en mi carrera. Sin él, bueno, parte de mi trabajo se vendría abajo. Es muy noble. Es un gran hijo, un gran hermano y un gran amigo. Esos son sus grandes cualidades para mi vida. Para nosotros es un hijo ejemplaz, incondicional. Y mi madre, bueno, ¿qué decirte de mi madre? Se la vive fregándome la paciencia. ¡Ay, qué mentira! Si tu mamá tiene una cara de consentidora. No, es demasiado consentidora. Ayer mismo estábamos viendo la novela y es demasiado, demasiado simpática. Se ríe, me echa chiste. Es la que trata. Ayer yo estaba como de mal humor y ella como que trataba de suavizar la cosa y me abrazaba y me decía, ven acá. ¿Te tiene algún sobrenombre? Sí, claro. A ver, ¿cómo te dice? Mi Corocotico. Yo cuando lo veo molesto, lo llamo por teléfono y le digo, ¿cómo está mi Corocotico? Y él se ríe. Es el único que le tengo sobrenombre. No sé, no sé, no me, no sé, no te sé decir de dónde me salió ese nombre. Aún de grande todavía lo llamo mi Corocotico. ¿Cuál ha sido la principal enseñanza que has recibido de tus padres? La humildad, sin duda alguna. Y ya para finalizar, Samuel Abraham, queremos entonces que nos digas, ¿cuáles son tus planes y tus proyectos? No solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, a nivel de corazón. A nivel profesional, antes de comenzar este proyecto habían demasiados proyectos. De hecho, desde una obra de teatro, por la mitad del camino la estaba montando y tuve que dejarla en la casa del artista por este proyecto. Y a raíz de este proyecto me han salido infinidades de proyectos también. ¡Qué bueno! Lo quisiera ver en lo más alto, en la cima. Y ojalá Dios se lo cumpla a él y me lo cumpla también a mí. Yo lo quiero ver bien porque él me ha dado mucha felicidad y mucha tranquilidad. Y yo quisiera que él tuviera también mucha felicidad y mucha tranquilidad. En todos los sentidos. Y creo que su trabajo lo llena mucho. ¿Hay matrimonio, hijos en el proyecto? Hay matrimonio, hijos. Linda tiene dos hijos y son como mis hijos, en realidad. Pero sí, yo quiero tener como 50 hijos, más o menos. Bien, muchísimas gracias. Un beso grande y te deseamos todo lo mejor. Amén, así será. Un beso, muchísimas gracias por todo. Los quiero. Gracias. 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 Gracias.